¡Hola! ¿Cómo están? Me da gusto verlos nuevamente. Hoy vamos a preparar unos postres bien fáciles, unos postres sin horno con muy pocos ingredientes. Los postres que vamos a preparar hoy son de esos lindos personajes que me gustan mucho que son los Minions. Vamos a preparar este delicioso cheesecake sin horno. Miren qué bonito y bien fácil que todos los niños lo pueden preparar. También vamos a preparar estas deliciosas a decorar, estas deliciosas galletitas de malvaviscos, llenas de malvaviscos decoradas de Minions. Así que vamos a prepararlos. Para preparar el cheesecake vas a necesitar una barrita de queso crema, un tercio taza de azúcar, una taza de crema para batir, una base de galletas, la puedes conseguir en el supermercado como lo hice yo o la puedes preparar tú mismo. Frosting o betún negro. En Amés solamente vas a utilizar los que son de color marrón y cinco galletitas de Oreo. Vas a utilizar cuatro grandes y una mini. Echamos el queso crema, el azúcar y lo batimos por un minuto hasta que quede una consistencia bien cremosita. Ahora le echamos la crema para batir. Batimos y le echamos el colorante amarillo, el colorcito de los Minions. Batimos hasta que quede bien cremosito. Y ahora lo echamos en la base de galletas. Le damos la formita y lo ponemos en la nevera por tres horas hasta que esté firme. Para la decoración ponemos las galletas y ahora vamos a hacer los espejuelos. Un ladito y ahora el otro ladito. Hacemos los pelitos ¡Y listo! ¡Ya está el Minion! Para las galletas decoradas vas a necesitar galletas de malvaviscos, ojitos de azúcar o caramelo. Para la decoración pegamos los ojitos con frosting. Hacemos un ladito Hacemos un ladito El otro ladito Los pelitos Y la boquita ¡Viste que fácil es preparar estos postres de Minions! ¡Así que todos los niños a preparar estos postres! Y si te gustaría salir en alguno de mis videos, pues cuando prepares este postre o alguna de las recetas del canal, pues te tomas una foto ¡Así! ¿Verdad? Y entonces me la envías a través de mis redes sociales y así puedes salir en mi próximo video. Así que nos vemos en el próximo video, que ahora me voy a disfrutar de esta galletita. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!